Mañana el Ayuntamiento de Calamocha también celebrará un Pleno Extraordinario. Será a las 8 y cuarto de la mañana y como siempre podrán seguirlo en directo con nosotros. En principio se trata de un Pleno de Trámite en el que se tratarán cuestiones como la rectificación del inventario municipal, el plan de racionalización del gasto corriente, modificaciones presupuestarias o la ampliación de capital social de Sodecasa. Ya saben que a las 8 y cuarto comenzaremos en directo para que ustedes puedan ver desde sus casas lo que ocurra y también el bloque de declaraciones posterior en el que indagaremos en los temas más relevantes.